Me faltan 19 niveles para conseguir la skin esa Ya la conseguimos, la skin esa la vamos a conseguir pero no ahora ¡Mañana! No, cuando empiece la nueva temporada ¿Tintaisen? ¿Qué edad tiene Tintaisen? ¿El carrete? No, el carrete no Sí, no, no ¿Cuánto es de mis niños? Es... puede ser 48 El Tolito tiene 70 años Por lo menos, vale Se ha quedado, se ha quedado asombrado ¿Cuánto es de mis niños? ¿Cuánto? ¿Cuánto es de mis niños? Ah, pero está aquí, ¿cuánto es de mis niños? No tengo más años que el que creo Fortnite Mira que ha caído uno Bueno Vale, esto es pero construcción, ¿no? Sí, sí, esto es pero construcción Si ves a alguien construir ¡Madre mía! Un segundo Papi, ¿quién es otro? Papi ¿Quién es otro? ¿O este? ¿O este? Uno ¿Quién es? Papi, ¿quién es? ¡No tengo bala, no tengo bala! No tengo bala ¿Tú, Diego? No tengo bala No te vayas, no te vayas, no corras, no corras, canalla, no corras, y el canalla cociendo. No corras, que te he cogido. Digo que te lo pico, que puedes parar. Ahora mismo te ha cregado. No tenía ni una bala, ¿eh? Tengo una llave, ¿eh? Por si queréis. Yo tengo otra. Eh, yo no. Aquí hay un coche. Aquí. A ver, tengo tiros, ¿eh? Me está costando mucho a mí. ¿Quiénes? Una de, ya te iba a decir, vida. Vámonos. Una de, ¿cuál? Ah, la de la skin, ¿no? Ah, para. La skin, ¿qué le está costando ya a todo el mundo, tío? Porque la han puesto muy tardía. La han puesto muy tardía. Y los que tienen mucho nivel pole cuesta mucho hacer 50 niveles, tío. Nos ponemos aquí. ¿A dónde? Allí. Vamos para allá. Voy a hacer carga. Papi. Por allá, ¿eh? Fuera. Papi. ¿Ya te la ha llevado? No, 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 no. Allí se está pegando Diego, ¿eh? ¿No? Ah, no, que es un... Un drop. La de la calabaza, ya. Por eso, pero es por eso, Beneko, porque los que hemos jugado, pues, tenemos un montón de niveles y como es progresivo, pues, ahora nos cuesta subir de nivel. Hombre, ahora has puesto un montón de... Aquí hay, por si queréis, ¿vale? Papi, ¿cuándo va mi acá con la abuela? Hola, cariño. No sé qué ir yo. Vamos a quedar aquí, allí un rato, ratito. Abrimos la abuela. Venga, vamos para allá, espérate, voy para allá. Papi, ¿cómo podemos quedar allí un rato? Yo estoy con el torito. ¿Dónde estás tú? Allí. Vamos, torito. ¿Cuántos años tiene el torito? ¿Dónde vamos? Allí. Venga, voy para allá. Vale, creo que hay... Escucho al... Ah, no, a ese es el torito. Sí, hay gente allí, ¿eh? Vamos a esperar. A ver qué hay por aquí. Ahora se están pegando. ¿Dónde estás? ¿Allí? Se acaba de ir en coche. ¿Lo veo? Vale, vale. ¿El de la bóveda se acaba de ir? Sí. En plan, hay otro mal aquí. ¿Quinto, diez? Un disparo. Muerto uno. El del coche es ahí, ¿o? Sí. Y el otro está muerto ya. Sí. Han abierto esto, ¿eh? Vamos a... No nos podamos volver. Está entro, voy a ver, yo loco que... Oye, más feo. Vale, tengo gente aquí. ¿Aquí dónde es? Voy. Lo señalo, aquí. Epa. Y aquí arriba. Se me acabó el franco. No, he tirado uno, tío. Está aquí, está aquí. Está yo, está yo. ¿Ha bajado? Ha bajado. Sí, sí, ha bajado. Veintidós. Está cruzando. Veintidós. Voy por ti. ¿Dónde está? Ven aquí, ahí. Aquí, aquí. Hasta ahí. Es que se me queda hecho como parado. ¿Lo va a mirar? ¿Tiene? ¿Tienes cura? Allí hay gente. Sí, sí. No, no, no. ¿Dónde estoy yo, eh? No, no, no. Cúrate, vente aquí, vente aquí. Cúrate. No, no tengo nada de cura. ¿No tiene? No. Espérate, tómate esto. ¿Te la has tomado ya? Sí. No, no, no. venga ya a tomar por culo vale, eh, pongo lanzadera esta vamos a por la tarjeta venga no me fío del arbusto vale, eh, ¿dónde podríamos reanimar? a ver estamos aquí pues todavía no ha venido zona, todavía en establo venimos de allí y como hay una lanzadera allí mira, yo puedo poner atrás, aquí ¿dónde está todo? no me vale, no me deja marcar si, aquí, aquí, eh ah, aquí se mueve a nadie se reinicia rápido vale a nuestra izquierda tenemos peña, eh si, 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 si una llave allí, tío la voy a coger antes de reiniciar ¿por qué? porque soy un trader jajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja venga, vamos chavales que se puede venga, venga, venga vamos allá tengo, tengo minis, eh este de arriba y, y nos vamos a la cúpula o sea nos vamos a la de esto que está abierta a la bóveda claro para que él pueda coger armas y que de árboles que hay mini no te dejo dos mini en la puerta dejo dos mini en la puerta es muy bien y tenemos toma de edad en el coco a dónde está aquí andando en la casa ¿Has cogido las minis? No, no me he movado Porque he cogido Un poti grande Llegó a otra, llegó a otra, ¿está listo? Uno aquí Otro aquí Vale, lo veo Vale Qué buena Qué buena, tío La zona, la zona La zona, nos vamos No, no quedarse peleando Ahí en... Voy para acá, ¿eh? Ok Ah, ha tenido que doler, ¿eh? Voy, Cupi, voy Pero aquí no veo ni tiro, ni... Ni bala, vamos Yo veo que cazas quemadas ¿Quién está llorando? Hola, no, mi niña Diego, aquí tiene una poti gorda Aquí voy ya Toma, toma dos chicas Toma dos chicas El contrato tenemos que tener aquí al lado No te quiera nada, no te quiera nada No te quiera nada No hay guau A ver el contrato va a acabar muriendo Miro, mirolo ¿Dónde estás? Por ahí están disparando, ¿no? Eh, no tengo No tengo, no tengo Ni una bala de Franco, ¿eh? No tiene, yo te doy ahora Fuera Aquí tiene que tener algo De bala Sí, 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 tiene Eh, sí, balita Bien, bien, bien ¡Eh! Han reanimado, tío Ah, desde aquí no se ve, tío Eh, lo veo Creo que van para el lobo Eh, detrás mía hay él Ah, no, 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 no Era el bot Digo, me ha aparecido Torito, torito Sí, a la pastillita El godo Muchas gracias, tío Por eso me gusta Venga, bueno Vamos a ver Cómo estamos Los tres aquí Aquí, aquí Derecha Se están pegando por la derecha ¡Halo! ¿Qué te ha preguntado, ¿eh? Por la izquierda también Ah, pega Vamos aquí Vamos a esta columna Vamos a esta columna ¿Dónde, todito? ¿Dónde? Vámonos, bella Vale Solo el flequillo Sí, pero en el otro lado también Vale 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 Nos queda un poco Nos queda un poco Toma 100 ¿Y ahí es otra abuela? Tío, no Hijo puta Ni una bala Yo El otro Por aquí, por aquí, por mi lado Se están curando Este se cree que... Está tieso, eh Uno volando, ¿dónde va? Ese se están curando, ¿eh? Se están dando con otro ¿Lo tengo aquí? ¿He tirado uno? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado ahí, hombre? ¿Puedes venir o...? Sí, sí, voy, voy, voy Voy, voy, voy Oh, la vida, tío Espera, espera, espera Llego, 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 llego Arcaras al Franco, ¿eh? Tío, es que quitas ya mucho, tío 20 segundos, 10 para curarme Espera, que no te den muerte Diego, Diego, escóndete, escóndete ahí como Tengo vida y poti, ¿eh? Gracias, estoy procurando, ¿eh? Venga, acúrate Toma, poti Y ven rápido y dale a esto Eh, tenemos este Detrás Oh, putas Son dos He tirado uno Pues este está calentito, ¿eh? Tírame, tírame pa'lante, tírame pa'lante Lánzame pa'lante, lánzame pa'lante Eh, me lo ha cargado El arbusto Ya, ya, ya voy, torito Me lo ha cargado, ¿eh? Vale, vale, vale Queda uno, ¿eh? Pues torito, yo además que tengo pichola Con que vamos a buscarlo Aquí, aquí tiene luz, aquí tiene luz Venga, acúrate, torito Yo tengo vida Yo estoy a salvo aquí, ¿eh? Queda, queda uno, ¿eh? Me da a mí que me hagan san los arbustos, te juro Ay, te juro Te juro, tengo palas de lo que quieras, ¿eh? ¿Tiene una escopeta o qué? No Pues están los arbustos o lo mata las zonas, vale Vale, y lo voy a matar con el flanco Ahí estamos allí Venga, ¿dónde está, cariño? Vente con papi A ver si tiene que estar aquí ¡Míralo! ¡Míralo! Está ahí, está ahí, está ahí Detrás de los arbustos de este bandícola Este arbusto... Ahí está Ahí está No, no No, no, no Había que me habían disparado ahí Y está ahí arriba ¿Ahí arriba está? Irá, dónde estás, irá, irá ¡Dolito, dolito, de aquí! ¡Estás tocada, trenito! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Estás tocada, estás tocada! Ha, ha, ha